El Tordoguita Se echó su huevo en él Se cayeron su huevo en él Tierra Vino un señor Y se robó Su huevo Y se vendió Y se Se fue en cárcel Hoy vamos a trabajar algo muy importante que es sobre nuestro cuerpo ¿Nos paramos todos? ¿Todos paraditos? Vicente Te acuerdas que vimos acerca de los sentidos ¿Verdad? Bueno Pero hoy vamos a hablar acerca de los sentimientos también Hay muchos factores que influyen en dar una buena educación ¿Qué hacen ustedes cuando están enojados? ¿Cómo tenemos una cara cuando estamos enojados? O cuando están enojados sus papás ¿Cómo hacen su cara? ¿Se ríen? ¿Cómo hacen su cara? Uno de ellos pues es el apoyo principal y muy importante el de los padres de familia A veces los padres de familia delegan toda la responsabilidad al maestro diciendo por ejemplo el maestro le tiene que enseñar siendo que la escuela empieza desde la familia Otro de los factores es la infraestructura que por ejemplo este salón tiene un año que no los hicieron la escuela tiene cuatro años ya trabajando aquí y pues son salones de madera ahorita ya nos dieron los las sillas cuando nos dieron esta aula pero no lo teníamos ¿Sí? Este otra cosa es el material efectivamente el gobierno nos da material en cuestión de libretas este colores juegos geométricos sacapuntas que no los da hasta por el mes de octubre o noviembre siendo que el ciclo escolar empieza desde agosto y todo lo que nos hace falta en la escuela nosotros como docentes lo tenemos que comprar ¿Sí? lo que es resistol si el niño no trae lápiz nosotros le tenemos que traer lápiz lo que es cartulina colores plumones papel bond todo va a cuenta de nosotros y si nosotros no lo traemos los niños no lo traen definitivamente aunque uno les diga vas a hacer esto vas a pegar vas a recortar este sí pero no tengo resistol maestra sí pero no tengo tijera y aunque uno les diga no lo hacen lo traen la tarea así sin hacerlo es que no tengo esto no tengo lo otro entonces son factores tal vez pequeñas cosas que juntándolas todas pues sí francamente no es el resultado que nosotros quisieramos tener que tú te lo haces ¡Gracias! ¡Gracias! El promedio nacional de educación en México es de 6.8 años. Según cifras del INEGI, esta calificación está ubicada ligeramente arriba del mínimo para un país subdesarrollado. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, en México cursan la educación primaria 14.9 millones de niños y jóvenes, ubicándose como el nivel educativo de mayor dimensión y cobertura entre la población demandante. ¡Gracias! Pues hoy vamos a hacer un juego acerca de un niño que se llama Chicho. ¿Vale? ¿Cómo se llama el niño? Chicho. Pero Chicho a veces está muy triste, a veces está muy enojado, a veces está feliz. Entonces yo voy a decir qué le pasó a Chicho y después le voy a decir a la Celi, a la Celi se lo va a decir a Juan y Juan y a Marlene y a la María y así vamos a ir. ¿Vale? ¡Ay, a la Celi, a la Celi se murió Chicho! A la Celi se murió Chicho. Ahora tú puedes hacerlo, cuéntaselo Juanita. Ahora se le estoy triste y llorando. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! Juanita, a la Celi está con letra porque murió Chicho. A ver. Ya, sí. ¿Qué cariño? Porque nosotros quisiéramos... Ah, bueno, este te marca el programa. Así va a salir el niño y cuando vea uno que no llega uno ni en la mitad del programa, pues sí es una decepción. Cuéntaselo, cuéntaselo María. De la educación en México me parece que está en crisis, que hay muchas cosas que tendrían que resolverse, que hay cosas que vienen como una especie de bola de nieve y cada vez más fuerte. Y hay otros procesos también un tanto emergentes que están como en tensión, identificando, tratando de identificar nuevas maneras o nuevas formas de comprender estos procesos de educación como procesos de formación y que comprendan la completud del ser humano. Para la Secretaría de Educación Pública, en el año 2012, la cobertura en educación preescolar fue de 83%, 100% en educación primaria, 96.8% en secundaria, 63.3% en educación media superior y 32.8% en educación superior. Los datos anteriores contrastan con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que señala que un número importante de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela, específicamente 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas. Asimismo, para ese mismo año, 40% de la población mayor de 15 años se encontraba en situación de rezago educativo. Según el informe PISA, México se ubica en el escalón 53 en aprovechamiento educativo, China en primer lugar y Perú en el lugar 65. De acuerdo con la UNICEF, la cobertura en educación primaria es casi universal, atribuidos a la política nacional de los últimos años y a la implementación nacional de la prueba enlace. En Chiapas, la población total para el 2013 se estima en 5.1 millones de habitantes. Hasta 2010, Chiapas contaba con 2.5 millones de habitantes rurales, lo que representa el 51.27% y 1.2 millones de habitantes originarios, que equivale al 25.20% de su población total, es decir, una cuarta parte de la población de Chiapas corresponde a pueblos originarios. Lo que estamos expresando cuando hablamos de diversidad es que hay muchas personas que pueden alcanzar muchas cosas de servicios públicos básicos y otras a las que no accede ni siquiera la mitad de esa población. Veo un espacio dividido por muchos pedacitos y que en esos pedacitos cada uno está presentando un escenario diferente y no solo en términos de riqueza cultural por prácticas o intervenciones o significado de patrimonio cultural, sino en términos de vivencias, de cuáles son nuestras experiencias de vida y cómo tenemos acceso a los servicios que nos harían ser unas personas armónicamente estables. Bueno, cuando llegué a la escuela me di cuenta que era una escuela difícil para algunos maestros, porque estaba muy alejada de la capital de una ciudad donde la luz eléctrica sí existe, pero se va por siete días y llega a dos. Y también la población que hablaba de la lengua indígena, la lengua indígena es del tal. Cuando yo ingresé, pues sí me enfrenté con esos tipos de problemas, que realmente se me dificultó, pero a pesar de todo, pues mi tarea vi que la necesidad es pues investigar, preguntar con los padres de familia, con algunos maestros que dominan esa lengua, como para facilitar mi trabajo docente. Lo fundamental es la lengua. Si un docente llega a un pueblo original y que no hable la lengua, pues simplemente no se puede desarrollar esta comunicación dialógica del cual estamos hablando. Muchos docentes que han egresado de la escuela normal y que no cursaron también esta línea de formación específica, todavía hay en nuestros pensamientos estas ideas del colonialismo. que la otra cultura es mejor que la mía. Nosotros vemos y en vez de comprarles en las clausuras vestidos de aquellos vestidos tipo princesas que solamente son parte de la influencia que la televisión tiene hacia nosotros, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ese tipo de vestidos, ¿por qué no volteamos a ver la cultura de los niños? En el ejido en donde yo trabajo, tienen unos trajes bellísimos y se les propone a las compañeras que las niñas vistan regionalmente, pero pues el pensamiento está tan colonizado que ellas dicen, no, pues es que no se ve monita así, entonces es ahí donde empezamos a frenar. ¡Gracias! 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 Chiapas es uno de los estados de la República Mexicana que tiene mayor diversidad étnica. Esta diversidad cultural es lo que ha hecho que muchas de las políticas públicas y sobre todo políticas educativas no den los resultados espertantes. Tenemos en el estado de Chiapas, estamos en los últimos lugares en logro educativo y precisamente porque no se ha atendido esta diversidad cultural. La población celtal en Chiapas corresponde al grupo étnico mayoritario, quienes representan 38.15% de la población total de grupos originarios en la entidad. En segundo sitio se encuentra la población tzotzil, quienes representan el 34.56% de la población total de grupos étnicos, seguido por las etnias Chol, Soque y Tojolabal. Los grupos Mame, Chuj, Conjobal, Jacalteco, Lacandón, Cacchiquel, Mocho, Kiché e Ixchil, quienes en conjunto suman el 2.6% de la población indígena del estado. Bueno, la región celtala es una de las regiones más marginadas de Chiapas, presenta un rezago importante en materia educativa, considerando esto la educación que se da en las escuelas. Los celtales provienen de la gran cultura maya, cuyo tronco se desprende de una rama que emigra de los altos cuchumatanes, Guatemala, a los altos de Chiapas entre el 500 y 750 a. n.e. Se ubican en la región altos y selva de Chiapas, principalmente en los municipios de Jalón, Chilón, Ococingo, Altamirano, Cancuc, Tenejapa, Oshuk, Huistán, Amatenango, San Cristóbal de las Casas, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Citalá, Tila, solamente en Petalcingo, Marqués de Comillas, Montecristo de Guerrero y Teopisca. La Dirección General de Educación Indígena, creada en el año de 1971 para responder a las necesidades de desarrollo lingüístico y cultural de los pueblos indígenas, logró definir territorios autónomos de atención educativa bilingüe. Esta política de territorios autónomos tuvo como finalidad regionalizar los servicios educativos de acuerdo al nuevo criterio, la correspondencia entre la lengua materna del maestro indígena y la de sus alumnos. Sin embargo, la práctica plantea otras dificultades en el logro de los Objetivos Nacionales. Nosotros estábamos trabajando con el método de imagen texto. Entonces, a los niños empezamos a primero poner vocales, que imagen empieza con A, la E, la I, la O, la O. Y estábamos con A, hoy no me notivo, es un niño que habla de secundaria, y le mostré las imágenes del árbol, y les preguntamos, ¿está todo si sí? La mayoría. A ver, ¿está todo si sí? ¿Cuándo empieza con A? Araña, árbol, ¿quién? Y a la hora que le pregunté, ¿cómo se llama eso? Y me dice, ¿cómo se dice árbol? ¿Cómo se dice árbol en Celtal? Ni chile. ¿Cómo? A ver, Juanita, ¿cómo se dice? ¿En Celtal, cómo se dice? Chil. ¿Y chil? Ni chil. Ni chil. Ni chil. Ni chil. Pues al preguntarle al niño qué cosa era, me dijo Celtal. Entonces, no puedo yo trabajar con ese método porque el niño, pues, en español, casi no habla. Pero ese es el problema, si con eso empezamos, pues no es el. ¿Cómo no los marcan los niños? Y si ustedes dan cuenta, en los niños, pues, yo siempre veo que yo soy una de las que siempre han llegado, que los niños vienen muy avanzados para el contexto que nosotros estábamos. Y si se dan cuenta, estamos muy cerca de la ciudad. Estamos cerquísimas. Y sin embargo, tenemos varios problemas en esa cuestión. Pues empecé más que nada a alfabetizar, porque los niños no saben. No saben nada. Por ejemplo, los programas que nos mandan, a veces no están adecuados al contexto escolar donde nos mandan a cada docente. Y eso es lo que a veces, como docentes, se nos hace un poquito difícil de abarcar, porque hay muchas dificultades con lo que nos enfrentamos como docentes. O sea, el currículum, como que no se presta, o las personas que lo elaboraron, pues no han venido a campo. Pero me refiero a un campo de escuela rural y no una escuela rural de 15, 10 minutos, sino también entrando hacia donde no hay ni siquiera transporte. Nos quieren marcar un programa totalmente general que lo apliquemos en todas las escuelas. y a veces que no nos dan un resultado. Yo creo que ni los compañeros de la ciudad, mucho menos nosotros. Y estamos muy cerca de la ciudad y sin embargo tenemos niños que van muy atrasados en cuanto al currículum que tenemos por grado. Es que en nuestros planes y programas, te decía, se redacta y el diálogo es muy bonito. Sin embargo, la realidad es otra. El currículum nos dice que tenemos que respetar la cultura del niño y que debemos de formar competencias. Pero, ¿qué pasa? Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista como docentes. Bueno, quiero que el niño aprenda, pero sí, pero pues por ejemplo no voy yo a que el niño aprenda más de su cultura, sino que doy por hecho que el niño, como ya lo sabe, necesita aprender cosas que realmente le van a servir, entre comillados. Y a qué me refiero a cosas que le van a servir, cosas que vemos en la televisión de que, por ejemplo, ponga, en vez de dibujar, ahora que estuvimos en primavera hablando, en vez de dibujar los animales que salen en primavera en su contexto o que ellos ven cuando van a la milpa, por ejemplo, nosotros decimos, ay, pues qué animales salen desde mi punto de vista, ay, pues los conejos, cuando quizás en ese municipio ni siquiera los haya. Entonces, creo que nosotros violentamos mucho en la cultura de los niños y en nuestro programa nos dice. Una experiencia exitosa por decir, yo no la he tenido. Sin embargo, de ver cómo llegan los niños al anicio, un diagnóstico que se les hace al inicio del ciclo escolar, a cómo termina, para nosotros es un gran triunfo, por lo menos que el niño lea, lea, no comprenda, porque aquí en las comunidades es muy difícil que un niño, no tanto difícil, sino que se nos hace un poco, este, cómo decirle, por la manera en que hablan, en la lengua que tienen, la comprensión es totalmente diferente. Aunque hay compañeros que me han dicho que más niños que vienen de escuelas en la lengua también van muy bien, pero los que yo he tenido sí van un poquito atrasaditos. Tendríamos que estar empezando en el bloque 4. Yo voy apenas terminando bloque 1. Cuando vemos en las escuelas, por ejemplo, los maestros dicen vete a tal página y copia la respuesta. Nos dan preguntas y copiamos respuestas. Y así ha sido siempre. Y en las evaluaciones nos dan preguntas y respuestas. Entonces, lo que manejamos ahí pues solamente es la memoria. Cuando entran aquí los alumnos, si les pedimos, ¿saben qué? Hagan resúmenes. Los alumnos lo que hacen en vez de hacer resúmenes es copiar el texto. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado esa capacidad de análisis. ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla? Pues a partir de la metodología del maestro. Si es nada más de quedarse en la memoria los contenidos, pues nunca se van a desarrollar esas capacidades. No le toman importancia, simplemente te vas aquí y ya, sin importar si dominamos la lengua de los niños. No sabemos bien las costumbres del lugar a donde vamos y al tratar de imponer algo que para ellos no esté bien visto es lo que provoca un choque. Por ejemplo, cuando no se tiene, no se habla la misma lengua con los niños, pues no hay una buena convivencia con ellos. A ver, alcanza a ver cuando hay esos cambios de maestros, pues consigue un problema pues con los niños. ¿Por qué? Porque cuesta para empezar a ganar la confianza con los niños, con los padres de familia y peor si también además es un, digamos así, muy tierno, muy nuevo, pues le va a costar bastante para que ahora sí aprenda a conocer el contexto de la escuela de la escuela. Los educadores o maestros que están afuera pues tienen familias y cada, o antes que termine la semana se va. Sale un día viernes, si no, pues un día jueves. Dichas políticas educativas no han impactado de manera certera en la educación indígena, pareciendo pretender que el alumno olvide sus raíces, su historia y cosmovisión desplazándolas por una ideología, forma de ser y sentir aceptada como única creando confusión, desinterés, incomprensión, así como falta de significados en los contenidos que se estudian en la escuela debido a múltiples factores entre los principales la descontextualización, manejo de contenidos ilustrados de manera ajena a su cultura, manejo de código lingüístico diferente al de la alumno. Cuando el alumno entra en una escuela, cuando todo lo que ve ahí, todo es lo que sucede afuera y no es lo que está pasando en su comunidad, pierde el interés de lo que va pasando aquí. Entonces, ve que es más importante lo que pasa ahí afuera, porque todo lo recibe desde ahí. el alumno deja a un lado lo que es su vida, lo que ha sido su experiencia en la comunidad, todo lo que se hace en la comunidad, porque no se tocan en las materias. Entonces, se siente más, como le decimos en Celtal, más cashland que Celtal. Son ideas que también los mismos maestros que no quieren o no tienen ideas de cómo ir trabajando las cuestiones de lengua y cultura en las aulas, van convenciendo y las prácticas cotidianas se dan en la lengua española. Y, claro, lo observan, escuchan y miran los padres de familia y dicen, pues creo que es mejor aprender en una segunda lengua. Y terminan el sexto grado los niños, no hablan bien el español, tampoco hablan, no saben escribir el Celtal. Entonces, no están siendo bilingües de manera equilibrada. Medio hablan el español y medio hablan el Celtal. Si hablan el Celtal hay más interferencia de palabras en español que un Celtal bien hablan. En la escuela no se tocan temas de la cultura, no se tocan temas como el idioma, como los ritos o las tradiciones de los ancianos o de los principales que se hacen en la comunidad. Estas prácticas de violencia, de mucha violencia simbólica en la cual se presenta en las escuelas cotidianamente cuando solo presentamos y solo se valida un tipo de conocimiento, un tipo de saber, una manera de ser en el mundo y se desprecia lo otro, pues a mí me habla de un saber colonizado. Algunos libros hablan de los trenes, hablan de aviones, hablan de semáforos o de calles o de autopistas, pero los alumnos cuando leen esto, ¿esto qué es? Es decir, porque no lo ha visto, no ha estado en contacto con eso. Hay unos problemas donde dicen los niños van a una ciclopista y corren en vueltas y sus bicicletas, pero por ejemplo donde yo trabajo no existe la ciclopista, lo que sí tenemos son caballos y carreras de caballos. La comunidad en la que estoy está 10 minutos y realmente la mayoría de las personas adultas hablan en el central, sin embargo los niños ya no te hablan, por más de que tú les digas ay, dime una palabra en central, ellos ya no te dicen nada. Entre lo que preparaba los plumones para empezar la clase, uno de los niños empezó a hablar central y eso a mí se me hizo muy raro porque nunca me hablan, nunca hablan dentro del salón central. Entonces en eso lo volteo a ver y el niño solo me quedó viendo y se quedó callado y yo me acerqué y le pregunté y yo dije ¿qué dijiste? Y solo se empezó a reír y ya no me quiso hablar. Y yo entonces le dije, le pregunté a sus otros compañeros y solo se reía y yo le dije ¿por qué no me hablas en tal? Y solo, lo único que hizo fue agacharse y ya no me dijo nada. Entonces no quise seguir preguntándole más porque igual yo sentía que como que iba a violentar y se iba a sentir como frustrado de no poderme decir la respuesta. Entonces creo que que a nosotros se nos ha, se nos forma como, vaya, como formadores de alumnos. Sin embargo, creo que no estamos cumpliendo con un cambio educativo del cual nos pide nuestros planes y programas, el currículum también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a enseñar, pero realmente enseñamos o imponemos lo que nosotros hemos vivido de acuerdo a nuestra práctica, de acuerdo a nuestra vida, ¿no? y tomando como referencia nuestra práctica docente, tomando esto y pues, este, de cierta manera haciendo que la cultura del niño mengüe porque muchas veces nosotros como docentes nada más llegamos, aplicamos nuestros conocimientos o lo que queremos conocer y sin importar y sin tomar en cuenta lo que el niño sabe. La práctica educativa descontextualizada y desligada de la emoción violenta la lógica del mundo celtal debido a que se impone una educación que no corresponde a su cosmovisión, historia y saberes tradicionales, es decir, una educación y escuela que se alejan de su realidad contextual y cultural. ¿Cómo lograr una propuesta educativa con sentido y significado para los pueblos originarios en relación con el mundo global? El asunto de pensar la educación con esta perspectiva de innovación, con esta perspectiva de cambio educativo, con la intención de atender o brindar una educación de calidad, pues es un asunto que no es de ahorita. A nosotros como quienes estamos metidos en el medio sabemos específicamente que desde los noventas hay como un discurso muy bien intencionado por parte de una política educativa que está pensando efectivamente en reformas y en reformas integrales no solamente de un sector sino pensando específicamente en todo el modelo educativo de nuestro país. Creo que uno de los ejes transversales que debería de cruzar a todo el proceso educativo es precisamente el concepto de interculturalidad. Desde el discurso oficial hay una versión de que estos procesos de interculturalidad es bueno estamos reconociendo que somos muchas culturas y lo que tenemos que hacer es convivir y saber convivir entre nosotros. Creo que a medida que este concepto lo asimilemos o más bien que identifiquemos claramente que entendemos o que vamos a entender por interculturalidad va a ser la forma como vamos a avanzar. La política institucional está entendiendo por interculturalidad un asunto de atención a los sectores vulnerables a los grupos indígenas. Desde el momento que tú lo ves como un problema entonces estás acotando estás limitando la interacción para que este concepto pueda realmente tener un efecto. Debemos primero entender en todos los ámbitos no solamente los pueblos originarios y eso es parte que la educación va a tener un papel fundamental que es el concepto para México en sí que es el concepto de interculturalidad. En la interculturalidad hay muchos buenos deseos es decir la teoría y las teorías de alguna manera nos han hecho pensar que no estamos solos los occidentales que hay otras culturas que nos rodean pero en esto de la interculturalidad ya en educación pues yo lo que veo es que se continúa imponiendo el mundo occidental siempre se dijo pues que había una cultura hegemónica que que todo 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 lo iba o marginando o negando o este aniquilando esto que llamamos cultura occidental se impone como una corriente así más o menos del tamaño del grijalba cuando va a crecer en este caso específico nosotros entramos al proceso de la reforma de la reforma curricular del plan de estudios de 1997 que era el plan nacional para formar profesores este se nos hace una invitación como institución para empezar a trabajar esta parte de la interculturalidad entramos en esta dinámica y se reforma nuestro plan de estudios en el 2004 después de todo un proceso de detención se reforma en el 2004 y empezamos a presentarnos como normales interculturales bilingües teníamos que entender hacia dónde se estaba orientando este plan de estudios porque no cambiaba en toda su estructura pero si estaba cambiando en la línea de formación específica la línea de formación específica va a plantear aquí cuál es el perfil principal con el que se va a formar un profesor intercultural bilingüe y eso hace la diferencia totalmente en el estado habemos tres escuelas normales la normal del estado del turno vespertino la escuela normal licenciado Manuel Arraizar y la escuela normal intercultural bilingüe indígena que la Jacinto Canec que es una institución que entra en el 2000 porque ellos por todo un proceso de efervescencia también hacen que surja esa propuesta desde que se fundó la normal en el año 2000 se fundó el año 2000 su enfoque fue totalmente la atención a los pueblos originarios en este caso es uno de los ejes que tiene la normal es el fortalecimiento dentro de la de la currícula de lo que es la lengua y cultura la escuela normal está trabajando con los futuros maestros bueno se forma con un plan de estudios donde tiene un campo de formación específica que lo cursan en seis semestres pero no es el único material o las únicas asignaturas sino todas las demás están acompañadas de que se debe trabajar de manera intercultural el campo de formación específica propiamente les da elementos y herramientas para que trabajen a partir de lo que ya te comenté de la lengua y la cultura como debería de ser les da así como pautas no se trata de dominar o de implementar o de cambiar ahora ya no quiero la lengua de español ahora solo quiero esta lengua sino de interactuar generalmente el docente tiene que investigar su cultura o la cultura de los niños si es que no es parte de esa comunidad y integrarla en su proceso educativo nosotros formamos docentes enfocados a atender a niños en pueblos originarios de hecho todos los docentes que se forman ahí pertenecen también a un pueblo originario porque es una normal indígena entonces eso implica que tienen que hablar una lengua pero no solo hablarla porque esa es otra parte que caemos en un folclor que pensamos que porque vestimos la ropa o porque hablamos la lengua ya conocemos la cultura entonces tenemos que formar parte de la cultura eso es una característica principal que tiene la normal pero cuando egresan y se van a una comunidad nos topamos muchas veces que el docente olvida digamos la enseñanza de la cultura la enseñanza de la lengua para asumir totalmente un rol occidental entonces si el maestro no asume su posición como un como un formador y como una como un agente que impulsa la intercultural intercultural perdón difícilmente se van a lograr alcanzar los objetivos que se pretende al incluir este concepto como eje de la educación en primera instancia este hay un hay una problemática a nivel de formación porque nuestros profesores y alumnos de la escuela normal licenciado Manuel Arraiza específicamente hay un problema fundamental genera una tensión porque ahí este pues nadie hablaba una lengua indígena los maestros el 100% de los profesores hablan son monolingües en español y este y al pensar una institución con estas características pues obligaba a la propia institución meterse una dinámica que tenía que ver con atender a alumnos indígenas no porque se niegue la institución sino porque las condiciones de infraestructura y de formación profesional de los docentes no estaba no estaba ad hoc no estaba adecuada entonces genera una tensión incluso en la propia perspectiva de los alumnos de que se estaba convirtiendo la institución en una escuela normal indígena y que quienes se egresaban de ella pues iban a atender grupos indígenas desde esa desde esa perspectiva ya había una un problema es decir y una resistencia por parte de quienes estaban formando y quienes estaban formando como se había Bueno, yo creo que hablar de educación intercultural se queda nada más en el plano discursivo. Realmente están olvidando las realidades socio-históricas en las que se desarrolla la educación. Por ejemplo, vemos a mis espaldas los niños tzeltaletik, que ellos están representando parte de la realidad, de su cosmovisión, de todo lo que ellos viven. Y en la escuela se les olvida, porque no se retoma esas realidades que están representando el día de hoy. Entonces queda más como folclor, queda más como una cuestión de rituales, de usos y de costumbres. Pero realmente lo que interesa al niño tzeltal es que se tome en cuenta su mundo en la escuela. Yo creo que esa parte de la intercultural es donde está fallando, porque solo habla de respeto, de tolerancia, de equidad, pero en los procesos educativos no se retoman, no se da cuenta de ese proceso que el niño lleva para construir sus conocimientos en el aula. Yo hasta ahorita, de aquí del contexto y aquí me he asomado mucho a la Jacinto Canec y a la UNICE, a ver si ya tienen una evaluación de esto que prometieron como intercultura, pero hasta ahorita no. Porque como instituciones de educación superior están siendo evaluados por las instancias occidentales de la educación superior. Y ahí está otra vez. Voy a permitirme decir esto. La farsa en educación de la intercultura y sin embargo en intercultura, pero no por disposición de Occidente. Occidente, aquí la intercultura es construida por la actitud de las culturas mayas y de la cultura soqui. Ellos sí quisieran entrar en un proceso de interacción, pero que en ese proceso de interacción los valorásemos. La población sin duda es el tal en estos tiempos, y hablando con esto me refiero a adultos, a papás, a mamás y también a niños, sin duda también se está transformando porque las cosas no se ven estáticas como se pensaba antes, que siempre tiene que llegar uno de fuera a intervenir en los procesos. Yo creo que muchas personas están interviniendo ya desde dentro, están dándose cuenta que no se puede seguir siendo parte de una cifra, y entonces cada vez estos procesos van presentándonos otras realidades que pueden ser posibles. De los movimientos indígenas han surgido modelos alternativos de educación intercultural que demandan prescriptivamente en el currículo una autonomía educativa que rescate el saber local como sustento para la transmisión y la construcción de conocimientos culturales legitimados por la comunidad. Un modelo educativo que se ha diseñado y creado desde las comunidades indígenas de la selva a la canola. Todos lo trabajamos hasta ahorita en el municipio de Ocosingo, Chilones y Talá. Queremos una educación que respete nuestra identidad, que respete nuestra lengua, que respete nuestra cultura, que reconozca esta diversidad que existe. Entonces, que se valore principalmente lo que se ha generado dentro de las comunidades, pero también enriquecernos con lo que también viene de afuera. La comunidad apoyaba a los educadores en su elaboración de su milpa, en juntar frijón, en cooperar un poco de recursos para poder satisfacer sus necesidades familiares. Entonces, solo eso podía sostener, digamos, las comunidades a los educadores. Hasta el momento ahorita tenemos 62 educadores comunitarios, 13 escuelas de nivel preescolar y 19 escuelas de nivel primaria en los tres municipios de Ocosingo, Chilones y Talá. La comunidad quiere que trabaje de acuerdo al contexto de la comunidad y por eso que estamos hasta aquí. Estamos trabajando muy bien. Me siento muy, o sea, tranquilo con la comunidad porque la comunidad todavía me apoyan bastante, me apoyan bastante en cuestión de enseñar a los niños. O sea, no me dejan aparte. No es que el maestro la sabe todo, ¿no? No, el maestro es un, como digamos, como guía, ¿no? Esa idea la usa como guía a los maestros, no es el que lo sabe todo. Muy poco ha dado la secretaria de creación a este proyecto, ¿no? Entonces, todo ha sido gestión bajo ONGs, con agencias financiadoras, con organizaciones no gubernamentales a nivel estatal, nacional, inclusive internacional, en donde, para talleres de capacitación para los educadores, para construcciones de aulas hexagonales. Entonces, todo es, si vamos a cambiar el modelo educativo, tiene que cambiar desde los espacios de trabajo. Tiene que cambiar desde la actitud de los que participan en ello, ¿no? Si no hay una transformación, no hay un cambio de actitud final, tampoco se puede seguir con lo que viene, con lo que está plasmado en un documento. Nosotros solo somos facilitadores o que guiamos a los alumnos, porque todos los niños saben algo, todos saben algo, ya que, como en los conocimientos propios, nos basamos en lo que ellos realizan, o lo que sus papás hacen. Los niños ayudan siempre a sus papás en las actividades, en las tardes, un ratito. Entonces, siempre ellos aprenden algo de ahí. Y acá lo venimos a fomentar, de que si hay algún niño que no lo hace, pues ellos aprendan más, o que sepan más, cómo igual conocer cómo lo hacen en diferentes lugares. Dependiendo del tema, nosotros hacemos entrevistas, o salimos a visitar en los campos, o dependiendo del tema, si ya sea conocer costumbres dentro de la casa, o conocer alrededor de la comunidad. Entonces, a veces necesitamos el apoyo de los padres de familia, lo que ellos saben, cómo se ha estado viniendo haciendo, nos dan ese conocimiento que ellos tienen a los niños. Los padres, en verdad, sí, siempre nos han apoyado en cuestión a la educación de los niños, ya que ellos, pues, siempre han aportado lo que ellos saben, para que los niños puedan obtener ese conocimiento, para que ellos sepan de cómo se ha estado viniendo haciendo, y cómo es que queremos que se siga realizando. Porque respetamos igual los conocimientos propios, para que los niños, pues, no olviden las culturas, o las tradiciones que nuestros papás saben. La educación, entonces, la damos entre todos, maestros, niños, madres, padres de familia, autoridades también, tienen que estar involucrados, no está, digamos, no está separada, tenemos que caminar juntos. Es lo que queda en la comunidad, y también nosotros la estamos haciendo, luchando. Valor en el agua, así como nosotros, los peces, tortugas, caracoles, ranas, y camarones, la queremos mucho. Y así, como en este momento estamos organizando un trabajo, este trabajo que se está haciendo al momento, pues, no es aparte preescolar, aparte primaria, sino que vamos conjuntamente a hacerlo, y es lo que está buscando esa idea, sino que trabajar conjuntamente, no hay que diferenciar la enseñanza. Y esta vez estamos organizando como también trabajar con madres y salir con madres de familia a mostrar cómo debemos de cuidar el agua. Somos los animales que vivimos en el agua. No tiren basuras en el agua. Agua es nuestra casa. Tres. Vivimos en el agua. No destruyan nuestra casa. No destruyan nuestra casa. Con químicos. Con químicos. Cuatro. Cuatro. No destruyan los árboles. No destruyan los árboles. Es agua. Es agua. Y nosotras. Y nosotras. La necesitamos como animales. No destruyan los árboles. Y ustedes como humanos. Y ustedes como humanos. Ya llevo 12, 13 años. Pero todavía sigue todavía. Sigue el proceso. Nos falta mucho que construir. La escuela también. Nos falta cuestión económica. Eso es lo que todavía no nos permite. O sea, hacer cosas que sí ya se han hecho dentro de la comunidad. Nos hemos topado con esos algunos obstáculos. En ese sentido. Como esa parte de cómo volver números los resultados. O cómo tú calificas a un niño que sí pasa o no pasa. Cuáles son las medidas. Entonces nosotros siempre hemos criticado como proyecto educativo esa parte. de solo basarnos en el conocimiento de los niños y no desde la experiencia, sino de lo que hacen también. Entonces, esa idea también, precisamente, al tomar ese camino de diseñar un modelo educativo, comienza a diseñar su metodología de trabajo, su sistema de evaluación también, su metodología de evaluación. Inclusive también hasta los métodos de lectoescritura, ¿no? Entonces, ahí fue, digamos, como el proceso de ver, por ejemplo, no solo le puedes aplicar un examen al niño, ¿no? O sea, para ver qué tanto sabe de suma, resta o español. Sino más bien, el examen está en la vida misma. O sea, el educador tiene que estar activo en todo el tiempo. Por eso se pelea que sea de la comunidad del educador, para que pueda estar cerca de los niños, observar en los procesos de fiesta, ¿no? Se evalúa desde la parte de actitud, desde la parte del compromiso, desde la parte del respeto también, ¿no? Tenemos una propuesta curricular, una metodología educativa, que tiene seis pasos, que dos materiales educativos, lo que es el plan y programa de estudio, lo que es los libros de texto, los libros del maestro, son complementos para el desarrollo del trabajo del educador en la escuela. No es el material primordial o la base del trabajo para poder enseñar, sino más bien son complementos, ¿no? En ese sentido, las matemáticas están presentes siempre en la vida cotidiana en nosotros, del niño. Una de las cosas muy importantes que mencionaron los principales, que son las personas de mayor edad, mencionaron que querían una escuela que hicieran que sus hijos aprendieran, por un lado, a hablar el español, y pudieran comunicarse con las otras personas que viven afuera y puedan salir sin ningún problema, y sin que se olviden de su propia identidad, de su propia cultura. También lo que intentamos, pues, es que no solamente, pues, aprendan a conservar su propia cultura, que eso es lo más importante, sino que además también, pues, entonces empiecen a conocer la otra cultura. Pues, ¿por qué? Porque todo lo que se da, por un lado, por ejemplo, las excursiones, pues, eso permite que el alumno, pues, conozca cómo es la vida en la ciudad, cómo es la vida de afuera, y entonces tenga otras, otros, su contexto se amplía cuando el niño va conociendo esos aspectos. Trabajamos con materias, porque esta escuela está registrada en la Secretaría de Educación Pública, tiene un registro, entonces manejamos dos partes, dos maneras de enseñarles a los alumnos. Por un lado, tenemos materias que son las oficiales o las curriculares, que conocemos de esa manera, y por otro lado, tenemos otras materias que las conocemos como materias extracurriculares. Esas materias, pues, eso es como lo más fundamental o lo más importante de esta institución, porque representa, pues, la necesidad de la gente. Tenemos una materia que es sistematización de experiencias. En este caso, los alumnos empiezan a trabajar con su propia familia para buscar una forma de hacer un trabajo diferente, empezando a implementar proyectos en sus familias, proyectos familiares, ya sea de cerdo, de pollo, de conejo, de hortaliza, o de algún otro proyecto que les interese a los alumnos, y entonces ahí entran a trabajar también los padres, a apoyar a sus hijos, y de esa manera podemos entonces, entre todos, pues, trabajar de manera conjunta. Y una de las materias más importantes también, que es también extracurricular, es la materia de Celtal. Como decía, que esa es la materia más importante, porque, como decíamos, como es bilingüe, entonces, a partir de esa materia se intenta rescatar, se intenta recuperar el idioma Celtal, que actualmente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje hablado, y por ser un lenguaje hablado, con el tiempo se va cambiando, se va modificando, y posteriormente pueda existir la posibilidad de desaparecerse. Entonces, ahorita se está empezando a hacer algunos estudios en cuanto a la forma de escribir en Celtal, porque no hay una forma. En estos momentos, los alumnos lo que hacen, por ejemplo, para traducir, o para poner en Celtal un texto que está en español, utilizan la misma forma que se utiliza en español. Entonces, eso ya altera, por un lado, la forma en que se escribe en Celtal, ya no es la misma forma. Pero actualmente no hay todavía como una forma, una regla, así como que esta es la forma de escribirlo, sino que apenas se está empezando a estudiar, a descubrir esas reglas. En la escuela aprendemos el español, Celtal e inglés, para que nos facilite cuando una persona habla inglés, y podemos platicar con ellos cuando sabemos. Y para que no pierda la lengua Celtal, debemos practicar. Aquí, en la escuela, como todos somos Celtales, somos de la misma cultura, y los alumnos, pues también somos de la misma cultura con ellos. Entonces, pues ahí no hay ningún problema, en este caso, porque nos entendemos, manejamos el mismo idioma. Entonces, pues con toda confianza, los alumnos entran a la escuela y acceden, y se sienten más seguros, por un lado. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve está relacionado con su vida. Y entonces, y le van encontrando sentido. ¿Por qué? Porque se relaciona con lo que hacen, con lo que viven. El fin, el último que queremos, es que el alumno se sienta seguro de sí mismo. Se sienta seguro de sí mismo, que sepa quién es, que se dé cuenta. Estaríamos hablando de identidad. Generalmente, se preparan para ir a trabajar en una empresa, o para ir a buscar trabajo en algún lugar, y de alguna manera, después o otra vez vuelven a regresar, y llegan en las mismas condiciones. Entonces, la intención aquí es que la educación responda realmente a las necesidades de la comunidad. Es decir, una de las necesidades más grandes de la comunidad aquí es, por ejemplo, que hay un problema económico. Entonces, los alumnos pueden ser sujetos que empiecen a intervenir, a solucionar ese problema. Entonces, es como hacerse responsables de sus propias necesidades, en vez de que vaya y busque apoyo, o pide apoyo. Pues, el alumno mismo empiece a pensar en formas de trabajo. Acá nos ha enseñado muchas cosas, como la siembra de todo lo que existe acá, lo que todavía lo han rescatado. Estamos buscando siempre la manera de cómo hacer que, aunque sean los mismos contenidos que se vayan a dar, pero que, o los mismos aprendizajes esperados que se dan, que es lo que se está manejando ahorita en las materias oficiales, pues, se den también esos aprendizajes, pero de otra manera. Es decir, se alcancen de otra manera. Entonces, sería más cuestión de que el maestro va buscando la metodología adecuada para dar esa materia, ¿sí? y buscar de manera que que el alumno no sea solamente un receptor de conocimientos, sino que sea un sujeto constructor de su propio conocimiento y que haga uso de dos capacidades muy grandes que ahorita estamos, que es algo que es muy importante, la capacidad de análisis, ¿sí? De los alumnos es despertar siempre esa capacidad y de análisis y de síntesis. De acuerdo a esa experiencia, a esa formación, de alguna manera nos da una idea de cómo nosotros tenemos que organizar los contenidos de las materias que nos dan. Si vemos que un tema está al final y que es lo que se tiene que ver al principio, entonces los cambiamos y así vamos ordenando para que no los confundamos a los alumnos. Porque al final de cuentas cuando empezamos con un tema luego lo dejamos cortado y luego empezamos con otro porque así vienen los libros de la secretaría, todo desordenado, ¿sí? Y entonces el alumno ve un tema y no le encuentra la relación con el otro que sigue. Entonces la intención es que ordenamos los temas de manera que tenga un sentido, una relación entre los temas, pero también una relación con la vida de los estudiantes, Entonces eso es lo que intentamos manejar en esa parte. y Gracias por ver el video Gracias por ver el video La escuela tal como la conocemos ha sido ideada, ha sido creada para servir, creemos nosotros, a esos fines de dominación de los que hablaba hace rato, de dominación intercultural, de dominación política, de dominación económica. El docente debe estar convencido de quién es, o más bien tener una plena identidad de qué es el tal, su exil, chorto, por lo que sea, y amar su lengua y su cultura. Es necesario que volvamos a nuestras raíces. Si no volvemos a nuestras raíces de donde nosotros partimos, creo que vamos a ir frenando, solamente estaríamos como algo superficial. El conocer la realidad de los celtales, de los auxiles y de los procesos que se están llevando a cabo en Chiapas es entendernos mejor y precisamente este entendernos mejor nos permite, en el proceso reflexivo de qué mundo queremos, es, bueno, a partir de lo que conocemos, hacia dónde vamos. Entonces el papel del investigador es primordial en un proceso de transformación del mundo. Entender que si una persona te habla en una lengua distinta a la tuya, no por eso tiene que ser marginada, o porque su color de piel es distinto, no por eso tiene que ser marginada. Queremos, en este caso, una educación que tome en cuenta las dos formas de vida, la que es nueva y la que es nuestra, para que de esa manera el alumno esté seguro de quién es y pueda, como decía hace rato, establecerse una relación de interculturalidad con otras personas y pueda convivir con otras personas de diferentes culturas. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia